Bienvenidos todos en esta tarde Vamos a congregarnos para alabar y glorificar el nombre del Señor Bienvenidos todos los que están con nosotros Que Dios los bendiga en esta tarde Vamos a dar principio con el Salmo 145 Y dice así Te alabaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescutable En el nombre sea de Dios Gracias a Dios por su palabra Vamos a ir en oración para dar principio a este servicio Dios eterno te alabamos y glorificamos tu santo bendito nombre en este día Te damos gracias por tu misericordia Dios Santo Te damos gracias Señor porque podemos alabar y glorificar tu santo bendito nombre Te invitamos tu presencia que esté en medio de nosotros Gracias Señor Gracias por este servicio La roca Te suplicamos que tú seas con nosotros Que tú bendigas a todos los que están escuchando en esta tarde Que sea para gran bendición para su alma Para la salvación de las almas Y el perdón de los pecados En el nombre sea de Dios Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre Gracias Señor Gracias Amén Aleluya Amén Gracias a Dios Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hay un 50 para cantar con nosotros Y vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor Una vez más bienvenidos a los que estamos aquí en casa Y los que nos miran por medios de Facebook Que el Señor les bendiga Amén Gloria a Dios Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Una vez más vamos a cantarlo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Jesús Amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir Tus manos están Desde el momento que despierto Y cuando el espíritu Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir Mi hermano se está De ese momento que despierto hasta el enocese Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi sed y con el viento Yo cantaré de la bondad de Dios Una vez más En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi sed y cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Desde el momento ya no se está De ese momento que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi sed y cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Oh, aleluya Si podemos cantar una vez más Si podemos cantar una vez más Y realmente decirle al Señor Que yo te amo Señor Y que tú nunca me has fallado Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Vamos a darle gracias Señor Por tu amor, por tu bondad Señor Aleluya Es que tú nunca me has fallado Y tú siempre has estado con nosotros En cada momento Padre Gracias por esta oportunidad De encontrarnos en este lugar Para alabarte y glorificar Tu nombre Señor Y te cantamos a ti una vez más Aleluya Gloria a Dios Aleluya Mi vida ha sido bueno Si el Señor ha sido bueno contigo Alábale en esta preciosa tarde Tan, tan fiel Con mi sed y cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Oh, aleluya Mi vida ha sido bueno Aleluya Gloria a Dios Aleluya Thank you Jesus Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Te adoramos Señor Glorificamos tu nombre Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pueden tomar asiento Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos este No tomar mucho más tiempo Vamos a entrar a la palabra de Dios Y estoy agradecida con el Señor Primeramente por su amor Y su misericordia Y por todo lo que el Señor Está haciendo en medio de nosotros Aquí con la iglesia de la roca Y por cada persona que nos mira en línea Son bienvenidos una vez más Y este ¿Qué podemos decir más que el Señor Ha sido bueno? Amén Gloria a Dios Este No tengo muchos anuncios que hacer Nomás este Quiero recordarles Que estamos aquí Cada domingo a las dos de la tarde Y si no tienen una iglesia Los que están viviendo aquí en esta área Y están buscando un lugar Donde adorar al Señor Están buscando un lugar Donde pueden venir Están bienvenidos A este lugar Para exaltar y glorificar En nombre del Señor Y una vez más Un aplauso al Señor Por lo grande que el Señor Ha sido con nosotros Gloria a Dios Vamos a cantar otro canto Para alabar y glorificar En nombre del Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Aleluya Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias Mi Señor Te hostión Gracias mi Señor En tu pluvial Amado en Tus brazos Mi has dado salvación Amado en Tu corazón De Tu amor Amado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Mucho lamento Tomate ahora mi corazón Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz de tu vida En el gas de tu orarí En la tierra que amaste para mí En tu sangre tengo entrada A mi Dios en el cielo Puedo andar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Oh, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gracias Señor Te adoramos Padre Exaltamos tu nombre en este lugar Señor Aleluya Oh, aleluya Qué bonito estar en la presencia del Señor Qué bello es el Señor con nosotros Cuán bello tú eres Señor Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Aleluya Y sin tomar mucho más tiempo Vamos a entrar a la palabra de Dios Si se quiere abrir conmigo Al libro de Salmos En el capítulo 23 Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh, aleluya Él dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares dedicados pastos Me hará descansar Junta aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valla de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Anderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Gloria a Dios Padre, tenemos las gracias Señor Por tu palabra Señor Yo te pido en esta tarde Señor Que tú unges mis labios Señor para traer tu palabra Señor Que tú has puesto mi espíritu para nosotros Y que sea Señor una palabra de aliento Que sea una palabra Señor Que cual Señor podemos vivir cada día Señor Sabiendo que tú estás con nosotros Y que tú eres nuestro pastor Y tu nombre sea glorificado Amén, amén Pueden tomar su asiento Gloria a Dios Aleluya Este salmo 23 es un salmo que Es un salmo favorito de mi mamá Es, era Este, y es un salmo Que el Señor se lo dio Sin que ella realmente Lo estaba tratando de memorizar El Señor Nos platicó mi mamá Que en un momento Ella, este Decía Señor Quiero aprender Quiero aprender tu palabra Quiero Memorizar tu palabra Y el Señor Y el Señor le dio este salmo Y este Fue una bendición para ella Porque lo aprendió Muy fácil Y era su favorito Y Le doy gracias Señor Porque yo sé que Este salmo Era lo que le ayudaba En cada momento En cada día Este pro dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Cuando decimos eso Jehová es mi pastor Y nada me faltará Pensamos en las provisiones Pensamos Que es lo que nosotros necesitamos Todos los días Y que el Señor va a hacer eso Que tú necesitas cada día Y que esas provisiones Que el Señor te dan No te va a faltar Son promesas del Señor Es una promesa Dice En lugares delicados Pasos Me hará descansar No solamente Él va a proveyer Para ti Las provisiones Que tú necesitas Físicas Financieramente Materialmente Pero también Te va a dar una refrescura En tu vida En tu alma Y también te va a guiar Dice Que me guía Junto a aguas de reposo Me pastoreará Y confortará Y confortará mi alma Esos son promesas Lo que el Señor hace Con una persona Que realmente Se entrega al Señor Que dice Señor tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Entonces Estas bendiciones Están para Para el Hijo Para el Hijo de Dios Para el creyente Que le dice Que Dios es esto Para ti El Señor puede ser Tu pastor El Señor puede ser El que te va a pastorear El Señor puede ser El que te va a reposo Y que va a confortar Tu alma Dice En versículo 3 Y me guiará Por sendos de justicia Por amor De su nombre Él te va a guiar Él nos guía Por sendos de justicia Él te va a guiar Y todos sabemos Que en esta vida Hay incertidumbres Hay cosas que No somos capaces De entender Y de saber Que es lo que el futuro Tiene para nosotros No sabemos Que es lo que tiene El futuro para nosotros Yo no sé Que nos espera Para el día de mañana Yo no sé Que aquí a cinco años Que es lo que va a ser De nosotros Onde voy a estar Pero dice Que el Señor Nos guía Cuando hay Esas incertidumbres En nuestra vida Cuando no tenemos Es capaz De entender Que es lo que va a pasar De mañana Yo puedo estar Segura Que el Señor Me está guiando Está guiando Nos está guiando Por esas sendas De justicia Por amor A su nombre Es el nombre De Jesús Por amor A su nombre Gloria a Dios Eso nos trae Una esperanza Eso nos trae Debe traer gozo Tenemos que tener gozo Que el Señor Nos va a guiar Que el Señor Que el Señor Nos conforta Que el Señor Nos da descanso Que nos va a proveyer Que más Que más necesitamos Que más queremos No hay más Pero sigue más Dice Aunque ande En el valle De sombra De muerte No temeré mal Alguno Porque tú Estarás conmigo Oh gloria a Dios Cuando uno va A caminar Déjame Pasar un momento Porque quiero Explicar esta parte Muy bien Aunque ande En el valle De sombra De muerte No temeré mal Alguno La sombra De muerte Entonces yo estoy Caminando ¿Verdad? El Señor me está Guiando Yo estoy Caminando En este camino De la vida ¿Verdad? El Señor Provee para mí Descanso El provee Para mí Las profesiones Que yo necesito El provee eso Entonces cuando yo Camino por esta Por esta vida Dice Aunque ande Aunque ande De valle De sombra De muerte No temeré Mal Aluno Entonces la sombra Cuando hay una sombra Es porque hay luz ¿Verdad? Entonces yo estoy Caminando Por este camino Que es la vida Y entonces Hay la luz Que es el Señor ¿Verdad? Entonces hay una sombra Aunque ande La muerte siempre está ¿Cómo lo puedo decir? La muerte La muerte está Junto al camino Que yo voy caminando Porque en cualquier momento El Señor Puede llamarme ¿Verdad? Lo puedo explicar Mejor en inglés Even though I walk To the shadow Of death Because death Stands beside The path And casts A shadow Over it The shadow Indicates That light Comes And it's shining On the other side ¿Cómo lo digo en español? ¿Verdad? No va a ser ¿Verdad? El lugar Delicados Pasos Te va a descansar Él te va a dar Descansar Él te va a dar Descansar Él te va a dar Esa fuerza Que tú necesitas Porque va a venir Días De enfermedades Va a venir Días de escasez X razón Cosas van a venir A nuestras vidas Pero Él va a restaurar Él va a refrescar Nuestras fuerzas ¿Cuántos se cansan? Todos nos cansamos Todos Vienen cosas A nuestra vida Es que no sabemos Cómo idear Y luego Viene la vida Y no El futuro No sabemos Qué va a ser Nuestro futuro Y no No podemos Este Discernir A veces Qué es lo que El futuro Trae para nosotros Pero el Señor Nos va a guiar El Señor Está con nosotros Especialmente Cuando Hay decisiones Que tenemos que hacer Hay decisiones Que el Señor Tiene que hacer Que tenemos que hacer Y el Señor Va a ser Ese pastor Que tú necesitas Y que yo necesito Todos los días De nuestra vida En el capítulo En el versículo 6 Dice Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Yo necesito De esa misericordia Todos los días Yo necesito Todos los días El bien Del Señor Los buenos Pensamientos Que él tiene Para nosotros Su palabra Dice Que él tiene Buenos pensamientos Para nosotros Él tiene Tantas cosas Bellas Para nosotros Que están A la mano Dice Que va a seguir Seguirnos Todos los días De mi vida Dice En la casa De Jehová Moraré Por largos días Con esta vida Termina aquí Yo me quiero Ir con el Señor Dice Con esta vida Termina aquí Yo moraré En la casa De Jehová Por largos días O sea Para siempre ¿Por qué? Porque el Señor Nos está guiando ¿Por qué? Porque el Señor Es mi pastor ¿Por qué? Porque el Señor Está con nosotros Cuando dice Versículo 3 Confortará mi alma Él nos conforta En cada momento En cada Situación Que podemos Encontrarnos No tenemos Que ¿Por qué Tener temor? Cuando tienes A Dios Como tu pastor No hay que Tener temor No tenemos Dice No temeré Mal alguno Porque tú Estás conmigo ¿Cuántas veces Pasamos por un Un problema Y estamos pidiendo Al Señor Y parece que El Señor No nos escucha Y parece que No está con nosotros Pero Él siempre Está con nosotros Él siempre Está con nosotros Y Siempre quiere Que nosotros Confiamos Y tengamos Esa Esa Certeza De que está Con nosotros Y tengamos paz De que Él está Con nosotros Realmente en esta tarde Esa es la palabra Que yo tengo Para nosotros Hoy De que el Señor Está con nosotros Que Él es nuestro Pastor Y tomar aliento Donde tú te encuentras En tu vida Tomar aliento Este No No importando Tu situación No importando Dónde te encuentras Puedes encontrar Descanso en el Señor Puedes encontrar Esa fe Que tú necesitas Puedes encontrar En Él Ese aliento ¿Cuántos dicen Aliento? Yes Aliento Ánimo Puedes encontrar Ese ánimo Porque muchas veces La vida nos golpea De una manera Que nos quita Ese aliento Nos quita Esa esperanza Las cosas de la vida A veces nos quiere Robar De esa paz Y de esa confianza En el Señor Vienen enfermedades O vienen Situaciones familiares También Que nos quiten Aliento Que nos quiten Robar Esa paz Y quitarnos La mirada En nuestro foco En el Señor Son esta tarde Vamos este Si quieren pasar Aquí a la tarde Un tiempo Pueden pasar Y vamos este Una vez más Agarrarnos De la palabra Del Señor Agarrarnos De sus promesas De que el Señor Es nuestro pastor Y que nada Nos faltará No importando La situación En cuanto nos Encontramos En el nombre De Jesús Gloria a Dios Aleluya Yo sé Yo sé Por las personas Que nos están Viendo Por Facebook Me han Mandado Mensajes Que quieren Que lo oremos Por ustedes Y vamos a orar Por ustedes En un momento Pero yo pido Si quieren pasar Un tiempo Aquí a la tarde La tarde está abierto Vamos a orar Y buscar al Señor Buscarle su presencia En este día Y darle gracias Porque eres nuestro pastor Gracias Gracias por Porque Él está Con nosotros A cada momento Gloria a Dios Aleluya 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 Es por eso que te amo Es por eso que sigo Es por eso que te amo 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 Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y que no sé cómo era este De la vida Tu amor por mí Es más dulce que la miel Es más dulce que la miel Y que no sé cómo era este De la vida De la vida De la vida T financial Es por eso que te amo Es por eso que te amo Es por eso que te amo O sea el amor Es por eso que te adoro Es por eso que te amo y i 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 a hi i hi y 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